Hola chicos y chicas de YouTube, soy su anfitrión, Juan Manuel, y en esta ocasión tan especial, ya que dentro de muy poco es Halloween, les he traído un video inusual, en este video les estaré mostrando las cosas que he hecho de algunos villanos de Disney, y algunos que no son de Disney, de las cosas que he hecho, como ya les había contado, de manualidades, así que empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no se pierdan ningún maravilloso video. Háganme el favor de seguirme en mis redes sociales. Que van a estar apareciendo abajo en la descripción. Así que... Nos veremos en un próximo video. Y desde ya les digo... Tengan un feliz y horrible Halloween.